Para los tracos, para coleros, es lo que imagino Para traer a los de Argentina, desde Estados Unidos Pidemos tales a todos los que es el argentino Y que los chanquinos puedan creer Como Argentina hace años después Tenga la revancha que le debe nadie La chichada del mundo no lo van a atender No importa donde juega Argentina, voy a estar a tu lado Te canto con este cosa de grado por la selección A mí me volvió loco de esta selección A mí me volvió loco de esta selección Te vinimos a ver, te vinimos a alentar En la mano de Medecín la vuelta vamos a dar Me volvió loco de esta selección A mí me volvió loco de esta selección Te vinimos a ver, te vinimos a alentar En la mano de Medecín la vuelta A mí me volvió loco de esta selección Mira, mira, mira Sacale una foto Se va para Colombia